Te Amé Desesperadamente corrí al recuérdame el amor No quise más vivir al saber de tu traición No quise más vivir al saber de tu traición Mi corazón de abrir para vivir a tu lado Y sin embargo tú mal pagodiste a mi alma Y sin embargo tú mal pagodiste a mi alma Te Amé Te Amé Te Amé Hasta la vida de por ti Y tú, y tú, y tú, a mis espaldas te engañabas Te Amé, Te Amé, Te Amé Hasta la vida de por ti Y tú, y tú, y tú, a mis espaldas me engañabas Te Amé Te Amé Y siempre te amaré Con cariño para Nancy Nancy Zambrano Con cariño para ti Nancy Y tú, a mí, 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 a Que te podemos perdir Nadie valora lo que tiene Hasta que todo lo perdí Nadie valora lo que tiene Hasta que todo lo perdí Te ves, te ves, te ves Hasta la vida de por ti Y tú, y tú, y tú A mis espaldas me engañabas Y tú, y tú A mis espaldas me engañabas Y tú, y tú, y tú Me había emocionado Señores, gracias De todo corazón A la República Peruana Esta fue la finalidad De mi participación Dentro de esta presentación Para ustedes Junto a la banda Estoy muy emocionado La verdad, y cansadito ¿Cómo era, hermano? Ella, ¿no? A mis espaldas Me engañabas Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!